Tras perder contra el Boyacá Chico y necesitar tres puntos para subir en la tabla, el Alianza FC recibirá al Independiente de Medellín en el Estadio Armando Maestre Paballó por la jornada 8 del torneo de la Liga Bet Play de Mayor. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Hablando del rendimiento del equipo, bueno, hemos venido trabajando de la mejor manera, tratando de hacer las cosas, sumar puntos, que es lo que se requiere para poder estar en la tabla, en los primeros lugares. Desafortunadamente los resultados no se nos han dado, pero bueno, venimos siempre con el pensamiento positivo de hacer las cosas de la mejor manera, como te vengo diciendo. Vamos a tratar del día sábado a sacar un buen resultado y es ganar en casa con el favor de Dios para empezar a sumar y empezar a irnos acomodando mejor en la tabla de posiciones, que es lo que queremos. Bueno, esta semana se viene haciendo el plan de juego para el día sábado contra Medellín. Los muchachos vienen asimilando lo que se quiere, trabajando lo que vamos a hacer el día sábado y en el transcurso de la semana, bueno, vamos a seguir insistiendo en hacer las cosas de la mejor manera, jugar bien el fútbol, atacar, que es lo que queremos, conseguir goles, sacar el arco en cero, cositas y detalles que queremos mejorar día a día. Son situaciones que pasan en los equipos. Desafortunadamente ahorita estamos, digamos, en una situación donde no hemos podido sumar día a tres, pero lo importante es que los muchachos vienen trabajando siempre de la mejor manera, tratando de lograr el objetivo. Y cuando encuentras esa respuesta en ellos, el trabajo pues fluye y ojalá Dios quiera se nos den las cosas el día sábado. Con la afición pienso que estamos muy contentos, de verdad que han sido muy influyentes en el tema de los partidos de locales, han venido acompañándonos. Decirles que estamos trabajando de la mejor manera, vamos a seguir haciéndolo y esperemos que el día sábado podamos sacar un resultado positivo, ganar los tres puntos y brindárselo a ellos. Pues en realidad es un rendimiento bueno, de pronto son cosas del deporte, del oficio que no está entrando el balón, no se nos están dando los resultados, pero nosotros estamos acá conscientes de que estamos haciendo las cosas bien. Pues en realidad es un partido muy importante porque los dos equipos vienen de, venimos de un momento no muy bueno y claro que los dos equipos venimos a buscar los tres puntos y toca asimilar de la mejor manera y ganar los tres puntos. Pues ahorita ha sido muy poco porque pues acabamos de llegar de chico, estamos en la recuperación y el profe son los videos que él muestra y pues ahorita hemos visto poco, pero conocemos al rival, pues en realidad son cosas que pasan acá en el fútbol y uno tiene que entender que pasan muy seguido y es más que todo la confianza, no hay que perderla y seguir haciendo el doctorado bien. Pues quiero mandarle un saludo a toda la afición de acá de Valle de Upar, que sigan llenando el estadio, que este sábado vamos a sacar los tres puntos, los esperamos.